Bueno, acá estoy con Leandro Fernández de Racing de Córdoba, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, ¿cómo estás asimilando la nueva categoría? Bueno, eso en lo que estamos trabajando desde que empezamos, tuvimos un gran comienzo de torneo que nos posicionó en los puestos de arriba y hoy estamos teniendo un bajón en lo futbolístico que nos hace centrar en lo que es la categoría, ¿no? Así que, bueno, estamos tratando de afrontar eso principalmente con intentar ganar el próximo partido. Además, se dio la particularidad que llegaron muchos fichajes a Racing y que rindan todo al mismo tiempo. Lo extraponemos del deporte, vamos a una empresa, es muy difícil que la empresa funcione. En un club debe pasar algo parecido. Sí, sí, tal cual. Sin dar nombre propio. No, no, está claro que es un desafío para todo eso, para el cuerpo técnico, para los jugadores que ya estábamos y para los que vienen también, que tienen que acoplarse. Pero creo que en ese sentido ya ha pasado esa etapa quizás de adaptación para esos jugadores o para todo. Sino que estamos ahora en otra etapa en la que todavía estamos tratando de encontrar la regularidad en el torneo. No la estamos pudiendo tener y bueno, llevamos ya varios partidos sin ganar, pero bueno, como está el torneo todavía tenemos muchas chances. Además, ganando uno o dos partidos te mete otra vez en el reducido. Y la última, ¿qué les dice Carlos Gossio a nivel motivacional y a nivel futbolístico? Bueno, futbolísticamente creo que hace tres partidos de riestra en adelante, después el partido con Ferro acá y el de Jujuy el otro día, que estamos mejorando mucho, hemos hecho muchas cosas bien. Sí, por ahí tuvimos seguidillas de Tristán, Atlanta y Aldo Sivi, que más allá de que los resultados no se dieron, el rendimiento no fue bueno. Bueno, y ahí sí realmente es donde más hay que trabajar y más es entrar. Ahora el objetivo claro está que es en ganar y en afianzar lo que venimos haciendo bien. Creo que, como te digo, en estos tres últimos partidos principalmente han sido detalles los que nos separan de una victoria. Bueno, muchísimas gracias y éxitos. Dale, gracias a vos.